Los familiares del contador público Leonardo Fabio Navarro Mendoza se quedaron esperando su visita en el barrio 12 de Octubre de Valledupar. Así lo había concretado vía telefónica con uno de sus hermanos, a quien le dijo que el domingo, antes de viajar desde San Juan y el Cesar a Barranquilla, pasaría a saludarlos junto a sus tres hijos y su esposa, Candy Maestre Córdoba. Ese día conocerían a Emiliano, el más pequeño del hogar, quien apenas tenía 45 días de nacido. Muy duro, de noticias muy fuertes, es una noticia muy fuerte, no conocimos el bebé, lo esperamos para conocerlo y desgraciadamente Dios, no sé, lo recogió, no sé, tendría su propósito con ello. Pasaron los minutos y las horas y la familia Navarro Maestre no llegó. De repente, una trágica noticia desconcertó a su padre y hermanos. En la vía Valledupar-Bosconia se había accidentado el vehículo Mazda de propiedad de Leonardo y varios de sus ocupantes estaban muertos. Hablé con él, le dijo que estaba con la familia en San Juan, donde la familia era la esposa de él, y que se regresaban para la casa, pero al final no llegó a la casa, no entró a despedirse de nosotros cuando supimos la fatídica noticia. El hecho los tomó por sorpresa, porque según sus cálculos, Leonardo Navarro Mendoza apenas tendría que haber salido del municipio de San Juan del Cesar, sur de la Guajira, y antes de emprender el viaje a Barranquilla, había quedado en visitarlos en el 12 de octubre. Lo esperábamos, pero nunca llegó. Cuando nos enteramos de la noticia, ya él estaba muerto. Rápidamente confirmaron la tragedia. El vehículo se salió de la vía, chocó contra un árbol y del impacto fallecieron Leonardo, su esposa Candy, su hija María Lucía de 7 años y el bebé Emiliano. Entre tanto, resultó gravemente herida su otra pequeña de cuatro años, una prima de Candy, de nombre María Cecilia Martínez Maestre, y otra mujer, quien era la que los ayudaba con las labores domésticas. El vehículo quedó totalmente destruido. Viajeros rescataron a los sobrevivientes, pero fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos de Valledupar. para sacar los cadáveres que quedaron atrapados entre las latas del vehículo, entre esos el del bebé.